Mamá, ¿qué están echando en la tele? Ahí está, ¿cómo se llama? Una de la mafia. Que el padre es el capo y se muere. Y al final acaba con que el hijo pequeño, que no quería saber nada del negocio, se hace cargo. Y lo segundo, la mata a la hija. ¿Para qué preguntas? Descárgate Serpa, la app que aprende de ti y te da toda la información que te interesa sin tener que preguntar.